Hola amigos, bienvenidos a otra edición de Locos por el Asado. En esta ocasión le vamos a presentar una receta en honor al Colo Meistein para recibir a los chicos de León, Gonza, Fede y Seba. Vamos con los ingredientes. La caldera de Salgar y la pasión en Pueca nunca va a faltar. Bueno, condimentamos con la furia. Bueno, le metemos mucho esfuerzo y 60 minutos de intensidad. Y luego vamos a ponerle mucha gala. Bueno, y obviamente, el ingrediente preferido del Colo, mucho huevo. Este domingo, a la una de la tarde, el partido de la jornada de golpe de huevo. Libro Bancuenca vs. Abanca de Amor del Levante. ¡Fuerza Colo!